amigos buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera que se encuentren les traigo este vídeo con datos científicos con datos que pueden ustedes comprobar verificar buscar estudiar como ustedes quieran la clave es que lo pueden comprobar de que son ciertos y en este vídeo se les va a explicar a los heliocentristas que dicen que las personas que creen que la tierra no es esférica como ellos dicen y como se les ha inculcado por tantos años y tanto tiempo a través de los sistemas educativos oficiales pues aquí hay uno de los tantísimos vídeos que existen sobre el mundo no es como ustedes se les ha hecho creer y a mí también yo me la tierra esférica que vemos atrás por 46 años entonces pues a ver vamos a ver qué nos dice este vídeo y platicamos al final tenemos a nuestro alcance muchos mapas que nos intentan mostrar cómo es el mundo donde vivimos oficialmente nos dicen que nos encontramos en una tierra con forma de una esfera o esferoide y que para crear un mapa tienen que pasar de esta forma a un plano en lo que llaman proyecciones al hacer eso se nos informa que se generan distorsiones pero son correctos y funcionan todos los mapas que utilizamos son planos obviamente la realidad es que todos los mapas presentan diferentes tamaños formas distancias y proporciones de las masas continentales mapear el mundo completo y representarlo es algo muy difícil hoy en día los cartógrafos profesionales enfrentan los mismos desafíos que los cartógrafos de hace cientos de años si aún con la tecnología actual para mapearlo con mayor precisión se utilizan una variedad de proyecciones y sistemas de coordenadas geográficas al final lo que se crea es un mapa plano a lo largo de la historia la cartografía se ha fundamentado en los principios tolemaicos asumiendo comunidades de posicionamiento los grados de latitud y longitud la latitud tomó su origen en el ecuador círculo máximo entre los paralelos terrestres referencia en la toma de datos basada en la altura de los cuerpos celestes sobre el horizonte sin embargo el origen de la longitud careció de una base evidente el origen de las longitudes siempre fue una convención en 1911 el meridiano de greenwich había sido aceptado como el primer meridiano del mundo entero sin embargo relacionar los mapas de un país o región individual con un sistema estándar de latitud y longitud no sólo es difícil sino casi imposible la tierra según el modelo oficial actual es geoide pero los mapas son planos las diferencias entre los sistemas de coordenadas utilizados por diferentes mapas realmente no importaban hasta hace poco cuando se introdujo el sistema gps en la década de 1980 aunque la tecnología existía desde antes se comprendió que tener docenas de sistemas locales de latitud y longitud para diferentes países no iba a funcionar se tuvo que idear un único sistema de coordenadas que daría los mejores resultados para todas las partes del mundo se conoce como world genetic system 1984 o wgs 84 el sistema geodésico mundial 1984 es un elipsoide datum y sistema de coordenadas que se usa ampliamente en los campos de cartografía geodesia y navegación wgs 84 representa el mundo con un sistema de coordenadas esféricas tales discusiones sobre este tema a veces se centran en la afirmación de que dado que wgs 84 proporciona información precisa y representa la tierra como una esfera o geoide debe ser evidencia de que la tierra tiene esa forma al evaluar esta afirmación encontramos que el proceso es un sistema complejo que extrae información de una gran colección de mapas planos más pequeños para proporcionar información a los usuarios la información de medición y coordenadas se reproyecta temporalmente y se recupera de mapas planos con coordenadas planas para proporcionar datos geospaciales precisos el sistema de coordenadas geográficas el que toma en cuenta el esferoide de latitud y longitud se describe como poco confiable y no se utiliza para medir distancias o áreas esta desventaja se observó en la primera guerra mundial porque era difícil establecer rumbos o direcciones y las distancias de una forma precisa mediante ese sistema así como la dificultad de operar con la geometría esférica cuando con la geometría plana se requiere de menos tiempo en coordenadas cartesianas o rectangulares planas se toma en cuenta el norte y el este y son estos los puntos que se utilizan en un levantamiento topográfico este es el mismo sistema que se utiliza normalmente en los planos turísticos de las ciudades en donde uno de los ejes se indica mediante número y otro con letras la cota es la medida que indica la elevación de un punto determinado con respecto al nivel medio del mar el nivel del mar es considerado como el punto cero se puede usar altura o altitud para referirse a la cota geodesia es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la tierra y las posiciones sobre la misma la geodesia define el geoide como la superficie teórica de la tierra que une todos los puntos que tienen igual gravedad esta superficie no es uniforme y que supuestamente por eso se alteran los cálculos de localizaciones y distancias esto del geoide es teóricamente por supuesto que en la tierra existe el relieve con montañas depresiones llanuras etc entonces nos dicen que debido a esta irregularidad de la superficie terrestre para describir la forma de la tierra suelen utilizarse modelos de la misma denominados esferoides o elipsoides de referencia que como vemos son eso modelos aquí vemos la diferencia entre la esfera el esferoide y el geoide se han propuesto diversos elipsoides de referencia que generalmente se conocen con el nombre de su creador la razón de tener diferentes elipsoides o esferoides es que supuestamente ninguno de ellos puede adaptarse completamente a todas las irregularidades del geoide aunque cada uno de ellos se adapta razonablemente bien a una zona concreta de la superficie terrestre una región ciudad o país por lo tanto en cada país se utilizará el más conveniente en función de la zona en que se encuentre ya que el objetivo fundamental de un elipsoide es asignar a cada punto de la superficie del país donde se utiliza un par de coordenadas geográficas también llamadas coordenadas angulares el dato es una serie de puntos de referencia sobre la superficie terrestre con las que se realiza el posicionamiento se utiliza para establecer un sistema de coordenadas que refleja con precisión la superficie de la tierra existen datos para cada continente e incluso algunos son utilizados en determinados países si observamos con atención y analizamos nos daremos cuenta de que lo que muestran en el modelo de la esfera esferoide o geoide no coincide con la realidad empezando por el agua ya que el agua de lagos, mares y océanos nunca tomará esa forma el agua siempre está a nivel plano horizontal sin importar la distancia por eso existe el nivel del mar y se toma como referencia recordemos que el agua se adapta a la forma de su recipiente en el fondo y permanece nivelada y plana en su superficie esa es la física del agua que es un sistema de coordenadas geográficas como ya vimos oficialmente el sistema de coordenadas proyectadas comienza con un modelo idealizado de la tierra un sistema de coordenadas geográficas y luego se usa una proyección para convertir una porción de la supuesta superficie curva de la tierra en mapas planos para recopilar datos precisos de distancia y medición al final es lo que se obtiene porque curiosamente el plano es mucho más preciso los sistemas de coordenadas los sistemas de coordenadas son sistemas de coordenadas planos basados en una idea de tierra plana gran parte del trabajo del sistema de información geográfica y del gps se realiza sobre la base de una tierra plana tanto el state plane coordinate system que es un sistema de coordenadas de eeuu como el sistema de proyección universal transversal de mercator son sistemas de coordenadas de plano el sistema de coordenadas de plano de estado de eeuu se basa según se informa oficialmente en una superficie de referencia plana imaginaria con ejes cartesianos pero a pesar de que nos dicen que la suposición de una tierra plana es incorrecta el cálculo de áreas ángulos y longitudes utilizando la latitud y la longitud del modelo geoide puede ser complicado por lo que las coordenadas planas persisten porque son convenientes y además funcionan los cálculos se pueden realizar con trigonometría plana los sistemas de coordenadas que se utilizan normalmente en los sistemas de información geográfica o en inglés geographical information systems se denominan sistemas de coordenadas GIS o SIG en español los sistemas de coordenadas GIS suelen ser planos y nos dicen que siempre que la extensión de la cobertura del sistema de coordenadas sea limitada el aspecto de la curvatura aunque conduce a la distorsión se puede gestionar por supuesto que no influye porque no hay pero establecen que debido a que la tierra no es perfectamente esférica aunque la NASA siempre la muestra así ningún sistema de coordenadas geográficas puede definir con precisión todas las ubicaciones en la superficie de la tierra en consecuencia varias organizaciones definen sistemas de coordenadas locales donde las mediciones se toman en esa área a partir de un dato local los sistemas de coordenadas locales se consideran más precisos porque supuestamente se alinean mejor con la superficie de la tierra en esa localidad como regla general el sistema de coordenadas con su dato más cercano a esa ubicación se considera el más preciso es más fácil mapear una parte como una ciudad por eso el GPS de celular que usas en tu localidad funciona bien la mayoría de la recopilación de datos GPS ocurre en un escenario de red en tiempo real basado en celular con una estación base en un punto de coordenadas publicado o un valor derivado del servicio de usuario de posicionamiento en línea las estaciones de referencia continua corresponden a receptores y antenas que permanecen instalados de forma permanente en la misma posición a través del tiempo así funciona por ejemplo en las ciudades no con satélites en el espacio investiga sobre el ORAN o navegación de largo alcance que fue un sistema de navegación por radio y prebúlico desarrollado en los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial utilizando torres en diferentes puntos e islas para proporcionar una cobertura para la navegación la señal rebota en la ionósfera y llega a la siguiente torre desde entonces se han realizado mejoras incrementales a esta tecnología en potencia, alcance y eficiencia y hoy existe el ELORAN que es un sistema de navegación mejorado que funciona con ondas de radio y torres de transmisión con una señal de 3 a 5 millones de veces más fuerte que GPS se puede usar en cualquier lugar y que sea ofrecido incluso como una alternativa más segura y precisa al GPS de hecho el pentágono ordenó encontrar un reemplazo al GPS en un plazo de 2 años y el ELORAN es una de las opciones hoy en día más del 99% de las comunicaciones internacionales se realizan a través de cables de fibra óptica el 1% restante se transmiten por antenas reflectores parabólicos aviones, drones solares, torres y satélites en globos de gran altitud como vemos no se necesitan satélites en el espacio desde hace muchas décadas para un sistema de navegación y posicionamiento preciso entonces, volviendo al tema principal es más fácil mapear pequeñas partes o regiones cada uno de estos planos locales tiene un sistema de coordenadas único no se pueden solo unir todas esas pequeñas partes como un rompecabezas para armar un mapa grande del mundo si bien sería posible imaginar el mapeo de una porción considerable de la tierra utilizando una gran cantidad de pequeños planos individuales rara vez se hace porque cuando estos planos se juntan no se pueden emparejar los bordes con precisión no se pueden unir adecuadamente a lo largo de sus fronteras por las distorsiones la orientación de los ejes la escala y la rotación de cada uno de estos sistemas locales individuales no serán los mismos que los elementos del sistema de coordenadas de su vecino posteriormente existen lagunas y superposiciones entre mapas adyacentes y sus sistemas de coordenadas asociados porque, aunque parezca increíble no existe un sistema de referencia común incluso si fuera posible acomodar digamos, un sistema de coordenadas GIS con un sistema de coordenadas local no se acomodaría correctamente debido a los problemas de escala y distorsión mencionados pero también a todos los problemas de dirección por lo tanto es muy complicado formar un mapa grande y preciso de toda la tierra completa no hay evidencia de que la distancia entre todos los puntos de la tierra es completamente precisa los navegantes parecen haber estado usando mapas inexactos para navegar por el mundo durante cientos de años como la proyección de Mercator que es perfecta para este propósito usando también cartas náuticas pero que genera grandes distorsiones en la forma y el tamaño relativo de los continentes los navegantes usan esos mapas para navegar correctamente a pesar de que por ejemplo Groenlandia en esta proyección se muestra el tamaño de África cuando según lo investigado África es casi 14 veces más grande Europa también está colocada en los mapas mucho más al sur de lo que realmente está apareciendo directamente cruzando el Atlántico desde Estados Unidos pero de hecho está más alineada con Canadá y así en otros ejemplos creando malentendidos geográficos la distorsión en áreas grandes hace que la proyección de Mercator no sea adecuada para mapamundis geográficos generales ni representaciones cartográficas temáticas lo mismo pasa con los mapas en línea el sistema de coordenadas de web Mercator también se conoce como Google Web Mercator Spherical Mercator WGS 84 Web Mercator y Pseudo Mercator es la variante estándar de facto para los mapas web y servicios en línea pero ocurre lo mismo el sistema de coordenadas de web Mercator no es conforme y además de las distorsiones de área y de distancia enormes al alejarse del ecuador tampoco proyecta las líneas de rumbo como líneas rectas Google Earth es un globo terráqueo virtual con escaneo de lugares y ciudades realizados con tecnología de aviones y drones con cámaras especiales como lo que hace la compañía Bexel Imaging de hecho la calculadora de distancia de Google Maps asume que la tierra es una esfera perfecta con WGS 84 Web Mercator no se puede utilizar para ver el tamaño y la forma real de continentes y países en una proyección de mapa perfecta si existiera se podrían conservar los cuatro elementos de área forma escala o dirección desafortunadamente eso no es posible no hay manera se tiene que decidir qué características se mostrarán más correctamente pero se hará a expensas de las otras y no existe una mejor decisión y el globo terráqueo muchos creen que las proyecciones muestran distorsiones porque son el globo aplastado que el globo terráqueo es perfecto pero ¿por qué en la realidad no hay curvatura? ¿dónde está la imagen de la tierra o del mundo esférico completo y preciso? porque hasta ahora no hay ninguna todas esas imágenes del globo son representaciones como las Blue Marvel de la NASA que muestran muchas diferencias de tamaños y proporciones de los continentes entre cada una además de que se supone que es geoide y no esférica entre otros errores no existe una fotografía real son todas composiciones creadas en computadora con 50 millones de dólares diarios no han podido llevar aunque sea un celular y tomar una simple foto en más de 50 años y por ejemplo mostrar los aviones volando invertidos debemos reflexionar sobre por qué las coordenadas esféricas se proyectan en un plano y cómo las coordenadas esféricas proyectadas en un sistema de coordenadas planas pueden mostrar datos y distancias con precisión si la tierra supuestamente es un globo proyectar coordenadas esféricas en un plano debería hacer que los datos y las distancias sean más inexactos y no al revés y todo esto viene entonces a que no tenemos todavía el mapa preciso y completo del mundo entero si bien una forma de representarlo solamente para darnos una idea de cómo podría ser de acuerdo a lo que conocemos es el mapa de Gleason o la proyección azimutal equidistante debemos tomar en cuenta nuevamente que las distancias, tamaños, formas y direcciones no son las correctas muchos al ver el mapa que se usa para representar la tierra plana lo rechazan al instante al ver que por ejemplo Australia queda en algunos casos muy lejana o al otro extremo de Sudamérica por lo tanto no coincide con ningún tipo de navegación aérea ni marítima muchos toman como referencia el vuelo Sidney-Santiago o el vuelo Buenos Aires-Oakland Nueva Zelanda para debatir este punto pero conocemos las rutas aéreas que son como caminos preestablecidos que se ayudan de corrientes de chorro que van desde los 250 km por hora a los 350 km por hora o corrientes que han pasado los 500 km por hora para reducir considerablemente los tiempos de vuelo eso en parte podría explicar la duración pero no necesariamente nos demuestran el tamaño la forma y la distancia precisa entre países o continentes ni mucho menos son una prueba de la esfericidad las masas continentales podrían estar en diferente posición y tener un tamaño y dirección diferente al que vemos en los mapas actuales miremos este misterioso mapa que ya he mostrado anteriormente el mapa de Urbano Monte del año 1590 ¿Por qué tomar en cuenta un mapa antiguo? porque para ser de hace siglos está detallado muy bien en cuanto a lugares, ciudades y países parecido a donde los mapas actuales los ubican y la forma de los países y continentes es similar a lo que conocemos en la actualidad además de que muestra otros datos interesantes si Urbano Monte quiso hacer una representación plana de un globo o él sabía realmente que no era así no es el punto sino que hay una peculiaridad que el mapa muestra tierras desconocidas y que tal que está revelando masas continentales que por alguna razón ocultaron a la humanidad están ahí, pero los mapas modernos las han eliminado este mapa nos puede dar una idea de cómo sería el mundo completo visto desde arriba con los tamaños aproximados de los continentes ¿Y las otras tierras por qué las habrán ocultado? ¿Qué más habrá? ¿Hasta dónde se extiende la tierra? En 1954, el almirante Richard Byrd, un oficial naval altamente condecorado que realizó varias expediciones en el Polo Norte y la Antártida estuvo en una entrevista donde dijo que hay más tierra inexplorada más allá de los polos mencionó claramente que queda en el mundo un área tan grande como los Estados Unidos que nunca ha sido vista por el ser humano que eso está más allá del Polo Sur o sea, lo que es la Antártida En la tarde, ¿verdad? ¿Verdad, has estado en la Norte y la Norte? ¿Alguna de la Norte y la Norte? ¿Alguna de la Norte? ¿Alguna de la Norte? ¿Alguna de la Norte? Sí, sí, sí. Y no un alrededor de la Norte porque es siendo cradido porque se encuentran en la Norte porque se encuentran que es realmente útil no solo para vivir en, sino para vivir en, sino para vivir en. Pero, strangely enough, hay un área en el mundo hoy un área más grande como la Unión de los Estados Unidos que nunca ha sido visto por un ser humano y eso es sobre el Polo del otro lado del Polo Sur de pequeña América y creo que es bastante asustante que debería haber un área más grande como esa, no explorado es tremendo y hay mucha aventura en el fondo del mundo Aquí hay otro mapa es del cartógrafo francés Guillaume Bruscon de 1543 menos detallado que el Durbanomonte pero lo que llama la atención es que también muestra muchas zonas que sabemos son correctas otras incompletas pero aparece una enigmática tierra alejada que al parecer puede ser Australia pero observa la forma que tiene hay otros mapas antiguos que muestran Australia de manera similar y en proyecciones modernas como esta simultánea equinistante de 1946 que ubica más al centro Norteamérica vemos que Australia queda en un lugar distinto con una forma también diferente en este mapa con esa distribución y forma de los continentes coinciden algunos vuelos mencionados por ejemplo desde Sudamérica hasta Australia aunque no resuelve todos los problemas ¿Australia podría estar en un lugar distinto al que los mapas actuales la ubican? probablemente según registro de las cartas de navegación aérea y marítima de la segunda guerra mundial así como en otros archivos y documentos en muchos vuelos de Estados Unidos a Asia la gente se sorprende al oír que el piloto menciona que están sobrevolando el polo norte pero cuando uno mira el mapa de la tierra plana tiene mucho sentido es por mucho la manera más corta de llegar lo mismo ocurre en el caso de un vuelo entre Estados Unidos e Israel este mapa coincide bien por supuesto que en este mapa sigue habiendo problemas de distorsiones y distancias y no es un mapa preciso como ninguno otro lo es pero nos podemos dar una idea más clara de la forma distribución distancias y tamaño de los continentes que podría tener en realidad nuestro mundo completo y aquí encontramos ese mapa también en el interior del avión SAM 26000 el Air Force One del presidente Kennedy esta es una fotografía de 1963 este mapa del mundo completo de la tierra no esférica dentro del avión del presidente del país más poderoso del mundo y aquí una fotografía de la oficina de la sala de crisis o situación en 1962 del presidente Kennedy también vemos un mapa similar de la tierra completa pegado en la pared porque a veces a algunos les gusta esconder las cosas a la vista aunque tenemos un modelo establecido que la mayoría no cuestiona que tiene errores e inconvenientes pero que han hecho que funcione de alguna manera es solo una representación y no significa que sea la forma real del mundo sin duda hay problemas por resolver para la creación de un mapa preciso del mundo entero con el modelo de tierra plana pues se requiere de estudios investigación recursos dedicación y tecnología recuerda que la ciencia no es un dogma y los paradigmas pueden cambiar bueno amigos pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí como pudieron ver el vídeo es un vídeo muy interesante sobre todo porque los datos que aquí se dan son datos verificables a los demás quienes estén desacuerdo con algo de lo que aquí se ha dicho en este vídeo que es original del canal de NAOP y que es un canal que se dedica a hacer vídeos científicos porque habla de culturas antiguas habla de fenómenos naturales habla de la tierra de la forma de la tierra de los mapas de la ciencia en sí pero de manera muy profesional con investigaciones y con datos que pone a la vista de los que estamos viendo las imágenes de su trabajo y que podemos en un momento dado si no estamos de acuerdo recurrir a las fuentes que dan este tipo de datos y verificar si lo que está diciendo es cierto o es falso de mi parte por eso pienso que las personas que hemos llegado a la conclusión de que la tierra no es esférica y que estamos constantemente viendo el cielo o la misma tierra o si vamos en avión estamos viendo las dos hacia arriba y hacia abajo y vemos cómo se ve el sol cómo se ve la luna cómo se ve esto cómo se ve el otro y hacemos alguno que otro experimento estamos más enterados de la forma que es la tierra y de cómo funcionan algunas cosas que quienes simplemente fueron a la escuela como me pasó a mí durante 46 años y ya no lo investigué simplemente lo asumí como una verdad absoluta porque se me dijo no hice el intento de investigar de ir más allá de la fuente cuando se retomó el tema de la tierra plana que para mí había sido un tema que pues no me llamaba la atención incluso cuando yo veía recuerdo videos que hablaban de que la tierra era plana decía pinches pelados ya no saben qué inventar con tal de tener visitas inventan que la tierra es plana otra vez y ahí está todo el mundo haciendo pendejas llegó el momento en el que me molestaba tanto que empecé a investigar para hacer videos como este donde realmente pudiera yo demostrar que la tierra no es plana que es esférica pero me encontré con todo tipo de pruebas que son muy difícil de debatir y rebatir son difíciles de debatir porque el que dice que es esférica y el que dice que es plana parten de lógicas y de y de leyes totalmente opuestas y distintas a las que dan por ciertas una y otra parte pero si te vas a la práctica y eres imparcial terminas dándote cuenta que efectivamente son más sólidas las pruebas y las bases que dice una persona que cree en tierra plana que uno que cree en que la tierra es esférica y te das cuenta de la manipulación tan grande y tan tremenda que es detrás de todo esto por eso yo siempre lo he dicho cuando me convencí de que la tierra era plana me quité de encima un peso incluso la manera de pensar de una forma de una persona que sabe o que por su interior se da cuenta ya lo trae marcado se le marca porque se te marca que la tierra no es un globo incluso ves las cosas desde otra perspectiva por ejemplo estaba viendo ahí un canal que se llama de que le toman una foto a un portaaviones norteamericano cerca de chile donde se ve un triángulo que parece un ovni entonces le hicieron un estudio a la fotografía y la fotografía resulta ser falsa y me quedo pensando yo bueno es que es muy lógico o sea si alguien quiere en un momento dado que le tomen una foto a un ovni y luego dicen que es una foto filtrada pues no nadie va a volar alrededor de un particular no puede andar alrededor de un portaaviones porque lo tumban a la chingada no le van a dar oportunidad un portaaviones trae un gran número de barcos que lo van cuidando y nadie puede entrar en ese espacio aéreo si no es de los mismos y si esa fotografía la tomó uno de los mismos seguramente el ejército norteamericano sabe exactamente que avión fue en que momento en que coordenadas porque hay muchos datos del avión que toma la fotografía porque se ve porque no es una fotografía es un video y de ahí se sacó la imagen entonces son cosas que se hacen para si es con la anuencia del gobierno es para desinformar y si no es con la anuencia del gobierno pues son juegos que ponen en duda la cuestión de la omniología es decir para que no creas en los ovnis y digan mira están haciendo esto que es mentira para que creas en los ovnis o a diferencia dicen están haciendo esto para tapar lo que sí es o nada más y se crea toda una bola de cosas alrededor ahí que es lo mejor pues es investigar y tratar de darte cuenta si existen o no existen ese tipo de naves ¿cómo lo puedes hacer? observando investigando leyendo buscando y viendo sobre todo la historia la historia tiene muchas cosas que nos hacen darnos cuenta de lo que pasa en el presente pero a todo el mundo le da flojera a todo el mundo le da cierta hueva es decir ¿qué chingado me afecta si la tierra es esférica o es redonda? pues en apariencia en nada pero si tiene mucho que ver para empezar el conocimiento es poder y el conocimiento entre más sepas es mejor porque tienes un abanico más amplio de posibilidades de resolver problemas ¿por qué? porque tienes más conocimiento o sea el saber nunca te va a estorbar y el saber cosas no tiene desperdicio a menos que sepas las cosas que son incómodas y que pues pongan en peligro la vida de gente y yo ¿para qué chingados me meto ahí? pero esto es ciencia es cuestión de vida de cómo vives de cómo ves las cosas y hacia dónde vas y el saber que vives en un plano no en una esfera que hace ver la vida de otra manera y les decía yo vi ese 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 video y me quedé pensando es pura desinformación yo ya sabía que un video así no puede no puede ser filtrado nada más porque si hay mucha desinformación en este tipo de cosas por ejemplo el avangar que hablan los rusos y te mandan un misil que sale como los que se ven de Corea del Norte y los que se ven de Estados Unidos y los que se ven de todos lados y después de cierto nivel de altura empieza a verse un CGI y se ve cómo y va a entrar en el hiperespacio y va a volar y va a caer y va a explotar en la pinche capital de Estados Unidos y va a hacer cagar a todos no señores no es así hay que ver hay que investigar hay que informarse y si se te dificulta mucho explicar lo que tú sabes y te queda claro pues recurre a quien si lo sepa explicar ponlo para que lo explique por ti y diles esto es exactamente lo que yo pienso así es porque porque ya investigaste ya hiciste esto ya hiciste lo otro pero no puedes explicarlo o no tienes la facilidad de palabra que otras personas tienen o no puedes hacerlo como ellos lo hacen bueno pues recurre a ellos para que lo hagan es como los dueños de los grandes supermercados del mundo por ejemplo los dueños de Liverpool cuando han visto que el pinche dueño de Liverpool está detrás de una caja registradora checando a los empleados no pues para eso existen los administradores ellos contratan gente para que administren y para que hagan la chamba de administrar esa área y otros para que acomoden la ropa y otros para eso bueno lo mismo me pasa a mí hay cosas que yo no puedo explicar pero que otras personas si pueden y eso es lo que estoy haciendo ahorita subiendo este video para que ustedes vean lo que yo pienso respecto de la forma de la tierra la tierra no es como te dijeron que era no es como te dicen que es por las razones que se dicen en este video yo agradezco a todos su atención si llegaron hasta acá les agradezco mucho que bueno que están aquí y agradezco su apoyo y su cariño su amistad sus comentarios sus likes todo sobre todo que pasen por aquí a ver los videos muy amables muchas gracias y hasta pronto